Y sabían ustedes que los peces también pueden ser agricultores, ¿sí? Yo quedé igual que ustedes cuando lo escuché, agricultores, sí. Hay un sistema milenario que los ayuda a ellos a cultivar, así que aprovechemos el agua para que nos genere más alimentos. En estos sistemas de cultivo, los trabajadores más activos son los peces. Ellos se encargan de tener el agua limpia, además hacen ese trabajo de generar el abono que sirve para que las plantas crezcan fuertes. Esta es una de las opciones de cultivo más usadas en países donde llueve poco o cuesta trasladar el agua, pues con un proceso controlado se aprovecha al máximo el recurso. Y lo que busca es usar los peces y los desechos de los peces para alimentar un sistema con plantas. Entonces en el sistema rota el agua a través de donde están los peces nadando todo esto y se va hasta donde están las plantas. Entonces pasa por el sustrato, por las raíces, las raíces absorben los nutrientes y el agua entonces se limpia un poco y vuelve a rotar. La idea es que los peces coman plantas, pueden ser los residuos vegetales de la cocina o de la cosecha. Así además se convierte en un sistema barato en cuestiones de mantenimiento. Pueden ser del tamaño de una pecera, en la casa o hasta de una piscina. Un sistema cerrado, que además se pueden aprovechar desechos de la cocina, por ejemplo, para alimentar los peces, entonces el agua casi no se pierde porque está del tanque donde están los peces, rotando a las plantas y ahí constantemente. Cuando tenemos un sistema directamente en la tierra, pues es más propenso a la deshidratación o la erosión o que el agua simplemente se filtre y se vaya para abajo, digamos, muy a profundidad. En zonas como Atenas o San Carlos, estos sistemas funcionan en hogares y restaurantes.